Antigua colonia británica, Kenia es un buen pupilo de democracia y rendimiento económico. Los casi 55 millones de kenianos viven en un país descentralizado. Su jefe de Estado se elige cada cinco años, la población es predominantemente cristiana y los idiomas oficiales son el inglés y el suahili. En los últimos 20 años, el desarrollo económico ha sido considerable. Entre 2000 y 2021, el PIB pasó de 397 dólares per cápita a un poco más de 2.000 dólares. Para lograr este desarrollo, el país depende principalmente de su producción agrícola y está recurriendo al extranjero, Beijing, para construir grandes infraestructuras, el FMI y el Banco Mundial para financiar su enorme deuda. En la actualidad, la deuda pública supera los 67 mil millones de dólares, según el Banco Central de Kenia. Otro reto, la pobreza, ya que el 45% de los kenianos sigue viviendo con menos de 2 dólares al día. El desafío más grande para los electores en Kenia es el costo de vida. El costo de vida se ha disparado, lo que ha vuelto muy dura la vida de la mayoría de kenianos. Estas dificultades se ven agravadas por los altos niveles de corrupción según la ONU. En algunas regiones, la pobreza se suma a la inseguridad, en especial al terrorismo en el norte del país. Una de las formas del Estado para abordar estos retos es la educación. El país dedicó más del 5% de su PIB a la educación en 2018. En la actualidad, el 99% de los niños kenianos asisten a la escuela primaria.